Música Este es un poco de respaldo y contundente desde el movimiento campesino al presidente obrero Nicolás Maduro. Completamente todo, nosotros los productores campesinos, los pequeños productores campesinos, venimos a decirle, a reiterarle al presidente Nicolás Maduro que puede contar con nosotros, para producir y también para el escenario que se presente. Tenemos que seguir comprometidos, no solamente el corazón sino también de conciencia, tenemos que seguir adelante luchando por este proceso, bueno y que Dios nos ampare, porque nosotros estaremos en la calle con él. El pueblo en la calle, el pueblo decidido a defender su revolución, decidido a defender los logros conquistados por todos, hombres y mujeres de esta patria. En el que le queremos decir a la oligarquía colombiana, al imperialismo yanque, que la revolución venezolana, que es un pueblo de pie, de lucha y que para poder vencer la revolución tendrán que vencer a todo un pueblo. Que le expresa al presidente Nicolás Maduro su solidaridad, pero también le dice al mundo que este es un pueblo que no se rinde, que está acostumbrado ya a ver el rostro del fascismo. Nosotros vinimos hoy a marchar a demostrarle al presidente Nicolás Maduro que aquí está su pueblo, que nosotros no vamos a permitir que ningún imperio pueda con nosotros, nosotros somos un pueblo valiente, soberano y libre. Al presidente Nicolás Maduro, cuente con el pueblo venezolano para la defensa, para la profundización del legado del comandante Chávez. El presidente obrero Nicolás Maduro que evidentemente está enfrentando aguerridamente esta situación económica y está buscando contrarrestar todos los ataques que se han materializado de forma sistemática contra el pueblo venezolano. El equipo de Radio Miraflores presente y dándole cobertura a toda esta movilización al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, como bien lo merece. Lo que sucedió el sábado nos afecta a todos por igual. Por eso estamos aquí todos presentes, compartiendo con el pueblo que se vino a desplegar aquí por toda esta avenida Urdaneta a llegar a la casa del pueblo como lo es el Palacio de Embraer. Adelante Maduro, un pueblo está contigo, toda Latinoamérica está contigo, nunca te vamos a dejar, porque cada vez que te quieran tirar un atentado va a salir el pueblo adelante.